Es sensacional como todos se conocen aquí. En mi edificio todos somos extraños. Sí, nos cuidamos mutuamente. Bueno, como si fuera una familia. Exacto. Oye, Billy, haces buenas hamburguesas. Es la única herencia valiosa que me dejó mi padre. Es agradable. Dice lo que piensa. Tienes suerte. Oye, sí. Está loca por ti. Espera un momento. Me preguntaba si vas a salir el viernes por la noche. Esto es magnífico. Gracias. Yo estoy 16 meses en el círculo de actores de Rilly. Charles Nelson Rilly. Comedia musical. Sí, realmente me gusta cómo te ves. Mis amigos y yo tendremos una reunión en el Club de la Playa la semana próxima y me preguntaba si quisiera hacer. ¿Fiesta de secundaria? Hola, soy Marcy, la nueva novia de Billy. Ay, pero se suena tan de secundaria. De hecho, soy su amante. ¿Puedo decirlo? No, a mí no. Estoy en secundaria. Ah, disculpa. Jake, tú nunca fuiste por tu cerveza. He estado ocupado. Eh, muy ocupados, ocupados. Sandy, no te incumbre. ¿Acaso dije algo? No olvides este momento, porque todo lo que pasa tienes que grabarlo en tu memoria. El enamorarse es la experiencia más hermosa que un hombre y una mujer pueden tener. ¿Crees que sea, amor? Eso me dio un sorcillo. ¿Qué más? Para mí fue toda una relación el conocer a otro hombre y sus aspectos más íntimos. Y no estoy bromeando. El no sacarse tienes en la cama porque se le enfrian los pies. Ay, es tan lindo. Ay, es tan lindo. Ay, yo me hago cargo. ¿Me estás evadiendo? Dime, ¿por qué no te has acercado? Estabas ocupado con otras cosas, Billy. Solo puedo decirles que es algo fabuloso y que yo creo que... Es tan extraño. Todo pasó tan rápido. El empleo, luego ella, esa reunión con mis amigos. Pasamos cada segundo juntos. Es la mujer más agresiva que conozco. Ya sé que no te agrada. El que no me agrade no tiene que ver. Yo solo creo que es muy rara la forma en que te ha acaparado. Ella habla con todo, sobre todos los detalles. Y tu vida sexual está en exhibición. No porque te rescaté de Hal significa que tengas que rescatarme de Marcia. ¿Acaso necesitas que te rescaten? Todo lo que haces tan asistente, creerlo, chicas, es algo que no puedo asistir. Es en verdad maravilloso. Nuestro tema de hoy, las mujeres que no logran satisfacción. Nuestra invitada es Marcia Garrett, que confiesa ser una habladora sobre sexo. Marcy, háblanos de Billy. Él es fantástico, doctora Ruth. No había ningún hombre que pudiera satisfacerme como Billy. Él tenía unas técnicas y una en particular en donde él... Bueno, en fin, no puedo describirla por televisión, pero yo les aseguro que me llevaba al éxtasis. Y a excepción de un pequeño y molesto problema, tuvimos una relación perfecta. ¿Cuál era ese molesto problema? Su compañera. ¡Billy! ¡Billy! ¡Billy, Billy! ¡Apaguen eso! ¡Ay, Dios, escucha, Billy! Déjame hacerlo yo, tigre. Mejor descansa. Necesitarás tus fuerzas esta noche. ¡Billy! Gracias.